No voy a otra vez, jamás amé Dice tú que me hizo volar, enloquecer Si te di preso a volver Ven a mí, que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerda que el momento es que te pude sentir Y me manda el frío de tu adiós Hey, 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 es que me siento amaldita En la soledad, es que huele en otros brazos Porque en la soledad, si vas a ti el tiempo ya va No puedo ser feliz sin ti Dejes de nuevo, de su respuesta Pero es así De mi mente, te quise volar Y no lo pude lograr Oh no, 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 mi amor Yo soy tuyo hasta el final Yo con la brisa del viento me sabité Recuerda que no me encuentre que tú me senté Y me va a sentir yo de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Es tu relleno contra el sol porque de tu olvidar Si no es a ti es que voy a amar Si no es a ti no puedo amar No, a quien Vuelve que es la razón Oye La razón La cintura, la cintura, la cintura, la cadera Cuando la brisa del viento, analiza mi piel Recuerda que el momento en que te pude entender Y me mata el frío de tu avión Es que me siento perdido en esta soledad Que sube y en otros danzas por tener que olvidar Si no es a ti el que te voy a amar Cuando la brisa del viento, analiza mi piel Recuerda que el momento en que te pude entender Y me mata el frío de tu avión Eso